¡Qué triste ser nos fue en la vida! Atrás del cielo nos miran llorar Fumando lunas a escondidas Revoloteando entre viejas paredes ¡Qué triste ser nos fue en la vida! La lluvia ácida mojada octubre Y de rodillas vuelan lamentos De algunos buitres, de algunos cerdos ¡Aviéntame, aviéntame hasta donde quieras! Y luego ven a mirar como revivo ¡Aviéntame, aviéntame hasta donde quieras! Y luego ven a mirar como no puedo Como aguanto ¡Qué triste ser nos fue en la vida! ¡Qué triste ser nos tiene Carmela! El silicón le ha roto el corazón Y ahora llora como Hermesco ¡Aviéntame, aviéntame hasta donde quieras! Y luego ven a mirar como revivo ¡Aviéntame, aviéntame hasta donde quieras! Y luego ven a mirar como revivo Y luego ven a mirar como revivo ¡Aviéntame, aviéntame! ¡Aviéntame, aviéntame! ¡Aviéntame, aviéntame! ¡Aviéntame, aviéntame! ¡Aviéntame, aviéntame!